porque tengo la sensación de que de que esto ya lo he visto porque toda la sensación de que este montaje ya lo han hecho cuando él no le hacen gracia los jajas tipo facebook oa tío soy yo estoy muy cerca verdad estoy muy cerca verdad está haciendo un saludo nazi porque está pasando el saludo nazi Esto está flipandísimo, ¿eh? ¿Qué tal si nos más duramos el resto de la clase? ¿Alguien me puede decir el nombre de la...? Matilda. Matilda. ¿Tía, sí o qué? Matilda. Matilda, hentai. Poderán y me spoile. Jaja, this character will die en episode 9. No. Que hay un spoiler. It's me, I'm a superhero. I'm a superhero. Lemao. Es que no te pueden spoilear que Ion, de verdad. Y Ultimate, ¿eh? Ion Supremo. Cuando Ion se pone a leer. Buena potencia, ¿eh? Oh, no. Hostia, esto por una parte me gusta por el montaje y tal. Y por otra me duele mucho, ¿eh? ¿Quién no llora con esta frase? ¿Hay algún hombre que necesita alguna razón para proteger a sus hijos? Uff, guapísimo. Al dios al que quiero rezarle. Después de ver Hans. Soy el puto líder de la... No te voy a mentir, espero que le vaya bien a Lillo como ministro de Sanidad. Se harán aportaciones para comprarme la figura de chica. Primera medida en esta situación extraordinaria. Se harán donaciones. Cada español donará 10 céntimos para que me cumple la figura de chica. La verdad, no voy a mentir. ¿Qué comentar? Última hora. Se encuentran referencias a Monogatari en Caguya. Noticia de última hora. Es la noticia de última hora que estaba esperando, la verdad. Oh, es una recopilación de Out of Context. ¿Me puedo partir la polla, la verdad? ¿Me puedo partir la polla? Trollado, puto. Ves, tío, me encanta, me encanta. Mi pito. Por un momento... Por un... Por un momento he tenido ganas de apuñalarte. Ahora. Algo me dice... Mucha mejor, ahora vemos un poquito. No iba ahí. Deberíamos parar, quiero decir. Oye, 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 oye. Modo sexo, modo sexo activadísimo. Edad... Dieciséis. Le estoy tocando un pecho. Hostia, este me gusta un poco, eh. Este me gusta muchísimo, en verdad. ¡Wow! ¡Shit! No more. Esto puede que sea un mundo virtual, pero me siento más igual aquí que en el mundo real. Ok, aquí voy a pegarme ahora la caja de la caja de la caja de mujer. No lo voy a perder. Y la temporada, y yo quería, bueno, una temporada submarina que... No, por favor, dejadme, chau, tranquilo. A mí es, o sea, a mí me gusta asumir. ¿Sabéis lo peor de todo esto? Que no es un edit esto. Uno, no quiero cortarme el pelo. Diez segundos más tarde. ¡Adiño! ¡Que buscan los tijeras, porfa! Y tú estás mirando el canal de Disney. Pero bueno, un momento. ¿Me lo puedes dejar así? Claro, ¿por qué no? ¿Sabes cuál es el significado de locura? ¡Olé! Me ha gustado ello, no me ha gustado, no te voy a mentir, me ha gustado. Muchas gracias. Hay dos comentarios, uno que pone peruano momento y el otro que es un pavo haciendo spam que pone buen vídeo, no pares. Vamos a chuparnos las pollas. No va a sudadera, versión hilo maltratador. Versión hilo maltratador. Ya disponible el agua. Ja, 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 me voy a hacer una nina. Orgullo peruano. Peta, cruelty free, Perú. Hostia, el Perú en la manga no queda nada mal. Sí, sí, muy interesante la torre de pizza, pero yo, a lo importante. O sea, ¿en qué momento miraría esa torre de mierda cuando tengo esta maravilla? Chegadera. No. 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 No, no. 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 No sé lo que estoy haciendo No lo voy a mentir Qué asco dan este tipo de personas Vale, es no Son nuestros para hacer lo que queramos con ellos Hashtag no al maltratanima Mi pan ahí lo disfrutando de las vistas Le doy bien fresco ¡Olé! Otra posible nueva sudadera de Kamekruzin La verdad No he recordado esta escena de Your Name ¿Que no es problema tuyo? ¿O sea que no es problema tuyo? Pedazo de imbécil, ¿que no es problema tuyo? No, si problema tuyo no es nada Y lo que tenga que ver con esto tampoco es problema tuyo ¡Vete a la mierda! Hostia, ¿no? Que raro está el doblaje en español Igual SelectaVision ahí No estuvo muy acertada con el casting Bien, Julian, ¿qué querías decirme? Le va a pegar, le va a pegar Es la escena en la que le pega Muy buena escena esta, la verdad, ¿eh? Muy buena escena esta de Oliver y Benji Toma 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 Venga Dale duro Venga Una y otra Y otra Venga Cuidao La cara La tienes morada ya, ¿eh? Cuidao 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 Va, te va, ¿eh? Cuidao 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 Canceladísimo, canceladísimo, chicos Ojalá En el siguiente cara a cara Nos comamos un melón de puta madre, la verdad Ojalá Grabe otra vez con cara a cara Otro cara a cara Pero en el que no hayan preguntas Ni hay conversación Siempre nos vemos los dos comiéndonos un melón Uno al lado del otro Este soy yo literal, ¿eh, chicos? Soy yo literal Soy yo literal, ¿eh? Soy yo literal Yo también te quiero Noticia de última Noticia de última hora Eres un normal No entiendo esto, la verdad No lo entiendo Ah, vale Estaba leyendo Yaro Choari Estaba leyendo literalmente Yaro Choari Diciendo No entiendo una mierda Vale, vale, vale Baka Yaro Otro tomate Y arreglado Vale, ok, no entiendo Es que estaba leyendo esto Diciendo No, no le da ningún sentido La verdad Vaya micrófono se gasta mi pan Y vaya chepa, ¿eh? Por cierto Pero Third Time Hall Lo ha mejorado muy rápido En verdad Porque se va mejorando Y mejorando cada vez A suza peruana A suza sí que se habrá enfriado Sí Como crece estudio, Illo Primeras imágenes, chicos De nuestro Nueva película de animación Espero que estéis atentos La verdad Y que os guste mucho El resultado final Es que, tío Que pesa la hermanastra De verdad Que pesa la hermanastra Todo el rato Hermanastro Hermanastro Este brother Este brother Que me llamo Fran Hija de puta Se me da bastante bien Ir a la alfombra La verdad Y yo que bien dibujar Para ilusiones Encima en paint Me alegro por él La verdad es que Para ser paint No me defiendo mal La verdad No os voy a mentir Ole Has recreado el dibujo Tío Has recreado el dibujo Hostia Esto no lo esperaba Te digo cómo es esto Yo estoy aquí Y yo te digo cómo es esto Y si no piensas lo mismo Es que eres un poco imbécil Pero vamos a ver Ya no puedo ver Mi porno tranquilo ¿Qué pasa? Buscando tentacle ¿Cómo crees elillo? Quiero dejar de sacar la foto Y ayudadme Que se me está cayendo La pesa Y me estoy muriendo Pero claro Te estás ahí con la foto Falista Seguro que eres fan De Sao y todo Cabrón ¿Sabéis quién es este chaval? Es que no sabía Que esta foto No me acordaba Que esta foto La tenía en Instagram ¿Sabéis quién es este chaval? Este chaval Es el puto David Chicos Este chaval Es el puto David Fuerte como un toro Fuerte como un toro O sea casi Casi levantó la máquina Y todo entera Casi levantó la máquina Y todo entera Es como la evolución Del de Drake Gracias eh O sea con el recorte Y todo En plan venga chicos Haced lo vuestro Me hago un tier list De chicas monogatari Ya salí de esto eh Ya salí de esto Pero Monogatari girl Si Sale este señor Me cae muy bien La verdad No te voy a mentir Easy 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 De hecho Más No Esto podemos Kanbaru ¿Verdad? Kanbaru Kanbaru Si viene a mi S Habla Hanekawa Me gustas Pero igual no tanto Hanekawa versión 2 No está nada mal Cabrones Que tiene 6 años Que tiene 6 años Hijos de puta Que es un fantasma Tiene 144 Me la puedo follar Que os calléis Que os lavéis la polla De hecho me gusta más Esta señora Que con el pelo corto Eso sí Hachi Cuchilla Con sus 18 años Recién cumplidos Ole De hecho De hecho Ole Diría yo De hecho Ole Ole Diría yo Cuando sale Como el chándal ese Ole 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 Diría yo Nadeco Bah Tampoco Tampoco tengo más arriba Nadeco Hueles un poco mal La verdad No te voy a mentir ¿Por qué tanta Nadeco? Hueles muy mal Hueles muy mal Nadeco Hueles muy mal Además Te pondría en FBI De hecho Te pondría en FBI Debería ponerte en FBI Pero como hueles un poco mal Te pongo en C En verdad las hermanas Me dan un poco igual Teóricamente Tendría que poner en FBI Porque son menores Pero Por Karen Mejor ir a la cárcel La verdad Me da igual La madre de Kanbaru Let's go Buenas versas Voy Buenas versas Girl Esta es la misma No sé por qué me la pone otra vez Ah sí Es verdad La baloncesto Va Me dan por el culo No me interesa Pues ya estaría chicos Fácil y rápido Aunque también os tengo que decir Pensaba que habría otra Hanekawa Pensaba que habría otra Hanekawa Que estaría la Hanekawa original Con sus gafitas y tal Pero siendo que no está Hanekawa se viene a hacer ese plus La verdad No voy a mentir Se puede reportar un canal Por terrorismo Eh Alice No es tan mal Alice No te voy a mentir Asuna S Asuna Season 3 S Asuna Sao S La pava este Cállate Solo habla Solo habla Deathgun Tampoco Eugenio S Stay cool You y S Esta no me acuerdo quién es Así que C Kirito S No de hecho Kirito Obviamente Tengo que crear una Una tira Solo para él Kirito S Kirito S Kirito Kirito Mujer Kirito Kirito Mujer Tiene todo lo que me hace falta en la vida Klein Klein es un muy buen personaje La verdad Muy inflamador No te voy a mentir Lefa Tiene nombre de Lefa Y yo creo que se gana El mismo El mismo nivel Que Kirito Simplemente por el nombre La verdad No os voy a mentir A esta pava No le ha interesado a nadie nunca Lo mismo con la Con la pava esta Este pava No sé ni quién coño es A esta no le ha importado A nadie nunca Simplemente sirve Para que Tenga una escena En la que La viola Ni Eugenio Se pone nervioso De esta no me acuerdo Esta Sale desnuda Bastantes veces La verdad No te voy a mentir A nadie A nadie La has importado nunca Sinon Buen culo Voy Y Yuki Cállate Yuki Que sí Que estás enferma Que ya lo hemos entendido